Coracora El Perú nació serrano De las emperañas del lago azul Del piti catapulete Bajo el sol de los incas Con el canto de los ritmos Entre que nacían caras Arrullados por el bailo El Perú nació serrano El Perú nació serrano El Perú se hizo grande Por los caminos El Perú nació serrano Ese es solo maestro Seis Con el corazón Lleno de orgullo Nos invitamos a este martes 30 de junio A todos que les encanta Nuestra cosita peruana Nuestro canto Y al final ¡Orgullosamente! ¡Hola, colegio! El Perú nació serrano El Perú se hizo grande Por los caminos Por los caminos El Perú El Perú nació serrano El Perú nació serrano